Muy buenos días amigos textileros y confeccionistas, vamos a tener una conferencia, es de parte de mi ingeniero Ismael de Irmán Yolo, Textiles Cotapaxi Multitextil y de Impor Megatex, octubre 27 y 28, dos días de conferencia sobre nueva tendencia de textil y nueva tecnología de textil y nuevos tipos de telas y nuevos tipos de hilos, esperen a todos los amigos confeccionistas y textileros totalmente, es gratuita, es de su idate, todas las informaciones día a día vamos a hacer llegar a ustedes horarios, capacidad personal y nuestra conferencia y sus temas vamos a explicarlo a ustedes, sean felices porque, porque merecen una calidad brisa, un inmenso abrazo desde Faldas del Cotapaxi, sean felices.